Amigos y amigas, sean bienvenidos a este su canal Aprende con Chacho. Este video forma parte de la lista de reproducción de fracciones algebraicas y es el ejercicio número 4 donde simplificamos fracciones algebraicas. En esta sesión vamos a realizar la simplificación de la siguiente expresión algebraica. Y al cuadrado más Y dividido por Y al cuadrado menos 1. Vamos a utilizar los casos de factorización para realizar la simplificación de nuestra expresión algebraica. En la expresión del numerador se encuentra el caso de factorización por factor común. Tenemos a la expresión Y al cuadrado más Y. Nos damos cuenta que tenemos a Y en la parte del primer término Y al cuadrado y también se encuentra la variable Y en el segundo término de nuestra expresión algebraica. Asimismo, en la parte del denominador tenemos a la variable Y al cuadrado menos 1 la cual representa a una expresión para factorizar con la diferencia de cuadrados. Entonces comenzamos factorizando cada una de estas expresiones. Comenzamos factorizando a la expresión del numerador. La vamos a factorizar en esta parte de acá. Tenemos a la variable Y de segundo grado más la variable Y de primer grado. Y al cuadrado más Y. Observamos a la variable que tenga menor exponente. En esta ocasión es la variable Y de primer grado. Y entonces vamos a extraer a esa variable Y de menor grado como factor común. Copiamos entonces a la variable Y de menor grado en nuestra expresión algebraica. Y ahora vamos a abrir un paréntesis y asimismo lo vamos a cerrar. En esta ocasión tenemos que proceder a dividir cada uno de los términos dentro del factor común para obtener la factorización por factor común. Utilizamos la siguiente propiedad de los exponentes. Si tenemos a la variable Y elevado a un exponente M dividido la variable Y a un exponente N. Entonces esto lo resolvemos copiando a la base que es la variable Y y restamos los exponentes M menos N. De esa forma utilizamos esta propiedad de los exponentes para nuestra expresión algebraica. Y al cuadrado dividido Y recordemos que esta variable Y es de primer grado. Entonces únicamente vamos a copiar a una variable Y en esta ocasión y exponente 2 menos exponente 1 es igual a un exponente 1. Lo dejamos indicado únicamente de esta manera. Copiamos al signo positivo y Y dividido Y eso representa al número 1. Con ello llegamos a determinar a la factorización de nuestra expresión algebraica. Vamos a borrar a este número 1 para dejar indicada la factorización Y por Y más 1. En este momento factorizamos a la expresión que se encuentra en el denominador. Y al cuadrado menos 1 la cual representa a una diferencia de cuadrados. Recordemos que el número 1 lo podemos escribir también como 1 elevado al cuadrado para formar una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados la podemos representar como una multiplicación de binomios conjugados. Obtenemos la raíz cuadrada de la variable A al cuadrado. A en el primer paréntesis y A en el segundo paréntesis. Colocamos signo más y signo menos en los paréntesis y obtenemos la raíz cuadrada de B al cuadrado. La cual es B en el primer paréntesis y B en el segundo paréntesis. Entonces tenemos la multiplicación de binomios conjugados que es la factorización a una diferencia de cuadrados. Utilizamos esa propiedad para factorizar a nuestra expresión algebraica. Entonces aperturamos dos juegos de paréntesis que indican multiplicación. Tenemos a nuestro primer paréntesis y también vamos a copiar a nuestro segundo paréntesis. Con ello tenemos ya a nuestros dos paréntesis que indican una multiplicación y obtenemos las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de Y al cuadrado es igual a Y. Copiamos Y en primer paréntesis y Y en segundo paréntesis. Para cumplir con la diferencia de cuadrados tenemos que colocar más en primer paréntesis y menos en segundo paréntesis. Entonces copiamos más primer paréntesis menos segundo paréntesis. Y ahora obtenemos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado que eso representa al número 1. Entonces copiamos 1 en primer paréntesis y 1 en segundo paréntesis. Con ello la factorización a Y al cuadrado menos 1 es igual a Y más 1 por Y menos 1. Es momento de simplificar a nuestras expresiones en esta parte de acá. Entonces trasladamos a la factorización de la expresión del numerador y también a la factorización de la expresión del denominador a esta parte de acá. Copiamos a Y por Y más 1 en el numerador que es la factorización a Y al cuadrado más Y. Colocamos entonces en el numerador Y por Y más 1. También es momento de trasladar a la factorización de la expresión del denominador. Y al cuadrado menos 1 se representa en factorización como Y más 1 por Y menos 1. Vamos a colocar a esos factores en el denominador. Tenemos entonces Y más 1 por Y menos 1. Ya trasladadas las factorizaciones a esta parte es momento de simplificar. Antes de simplificar daremos seguimiento a esta propiedad. Si tenemos la multiplicación de factor A por factor B en el numerador. Dividido la multiplicación en el denominador del factor A por el factor C. Entonces podemos simplificar al factor A con el factor A. Porque tenemos A por B dividido A por C. Entonces se simplifica A y A que son los mismos factores. Y de esa forma nos queda únicamente el factor B en el numerador. Dividido el factor C en el denominador. Asimismo aplicamos esta propiedad para simplificar a nuestra expresión algebraica. Tenemos Y por Y más 1 dividido Y más 1 por Y menos 1. Podemos simplificar a Y más 1 con Y más 1. Y únicamente nos quedaría en el numerador a la variable Y. Y en el denominador al factor Y menos 1. Entonces la respuesta a nuestro ejercicio es Y dividido Y menos 1. Esto quiere decir que la simplificación de Y al cuadrado más Y dividido Y al cuadrado menos 1. Es equivalente a Y dividido Y menos 1. Con ello hemos llegado al final de nuestro ejercicio. Llegamos al final del ejercicio. Si mi contenido te ha servido, puedes apoyarme dando un buen like al video, comentando, compartiendo, suscribiéndote a mi canal y activando la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!